No sé quién la dañó, pero ahora enrola y lo prende Es panita del que vende, ey Tiene más la de repente, no sé si me entiende Pero sé que tiene más de 20, lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora da la vida diferente, buena pero le gusta en el puente La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención, ey, el perrejo su promoción